Música Mi nombre es Víctor Hernández, soy presidente de la Asociación Mexicana de Fisiculturismo y Acondicionamiento Físico, estamos afiliados a ANAVA Internacional. También fui competidor desde 1973 hasta 1990. Todos esos años me dediqué a competir desde principiantes, novatos, clasificados. Fui ganador de varios eventos, muchos eventos de entre clubes, algunos nacionales. Fui ganador, gané mis categorías del Mister México, gané el Señor México durante tres años, competí en un Mister Universo donde quedé en cuarto lugar allá por 1987. Soy director de la Academia de Acondicionamiento Físico, donde por primera vez sacamos la licenciatura en acondicionamiento físico por parte de la Secretaría de Educación Pública. Fui de los primeros que organizamos esa carrera de tres años para profesionalizar a todos los entrenadores del país. Y ahorita estamos organizando varios eventos con ABA Internacional. Fui presidente de la Federación de la WFF, representante aquí en México. Amigos, soy Jorge Carrillo. Soy ganador del Mister México en 1979. Previamente había ganado varios eventos a nivel interclub, Mister Urbano, eventos grandes en Ciudad de México, Mister Center de la República. Y bueno, pues en 1979, el 28 de octubre, gané el Mister México por primera vez. Es único, es solo un atleta cada año. Hoy hay muchos atletas Mister México, pero antes era bastante duro llegar a ganarlo. Gané el Mister México profesional en 1980 y en 1981, repetí sobre mi astro Santos Ramos. Eso es un orgullo. Logré competir contra lo mejor de México. Al final, en el 84 competí con César López, que fue un súper rival. Pero, lamentablemente, se presentó a Baby Jones, Mister Universo. Y pues, los mandé a Santos y a él al segundo y tercero. Ese es otro orgullo que nadie me va a quitar. Que un Mister Universo te califique de esa forma. Y al final, pues me retiré ganando al Señor México. El Señor México lo gané en el 88 en Guadalajara. Igual, en el 84 fue el evento mayor de mi vida. En el 84. Pues yo conocí aquí a Jorge Carrillo en 1973, en el Metropolitano 3. En ese tiempo, pues ya a veces había 10 gimnasios. Y pues yo conocí a Jorge en ese año, en 1973, con un buen físico. Me impresionó. Ya tenía pasa de campeón. Y pues ahí nos hicimos amigos. Yo era un competidor, pues, en principiantes, porque yo estaba muy delgado. Yo empecé en esto del físico con 45 kilos. Y bueno, yo te admiré ahí mucho, Jorge. Y pues ahí nos hicimos grandes cosas. Gracias, doctor. Pues sí, así fue. En aquel tiempo había pocos gimnasios. Era difícil aprender. Tienes que dedicarte mucho a investigar. Por tu cuenta había revistas especializadas, pero muy pocas. Y de ahí, pues cada uno escogió yo creo que lo que le caía bien a su cuerpo. Y con miras a desarrollarse de determinada forma de pensar cada quien. Entonces, así fuimos cada uno por su lado, casi siempre, pues trabajando en lo suyo y aprendiendo de todos. Yo observaba mucho a la gente cómo entrenaba. Si me impresionaba alguien por su espalda, ya saben, pues checaba qué hacía y todo. Y aparte de lo que estudiaba en las revistas, pues observaba a la gente que ya estaba desarrollada. No, y en ese tiempo no había conocimientos de nutrición, mucho menos de farmacología. Tenías que estar, o sea, yo por ejemplo, yo me metía a lo que escuchaba. Lo que escuchaba, oye, ¿a qué te estás metiendo en ese tiempo? El anasterón, el anasterón BM, empieza con una pastillita. No, pues yo me metía al doble. Y si veía que estaba yo apobresando, me metía hasta tres. Pero era lo que uno escuchaba. A veces las mismas dietas, igual, porque la gente era algo muy envidiosa, no te decía lo que se tenía que hacer. Y recuerdo que en ese entonces los entrenamientos eran muy fuertes, tipo prehispánicos. Se mataba uno en el gimnasio. Dice a un americano, años después, cuando yo ya había ganado, años, ocho años después vino a México y redactó. Ustedes no necesitan hacer aeróbico, ni en ese tiempo se llamaba así, hoy se llama cardio. Ustedes no tienen que hacer nada de aeróbico. Pero la serie interminable que efectúan, pues con eso queman. Lo que tienen que hacer es comer más y alimentarse mejor. Como decía mi viejo amigo polo. Primero váyanse a comer. Recuerda, por ejemplo, los licuados que nos tomaban llenos de proteína, llenos de frutas, con plátano, fresco. Era una famosa bomba. Una bomba. Yo recuerdo que salían dos o tres vasos de los licuados. Tenía que ir derechito porque si me agachaba se me tiraba. Y sobre todo si ibas en el metro, pero eran unas bombas. Uno veía, oía, pues esto es para subir de tamaño. Y ya después vas aprendiendo, ¿no? Que hay mucha cantidad de líquido para los tomados. Y no había muchos suplementos. En ese entonces había aquel casilán, el casinato de calcio, levadura de cerveza, el hígado desecado que era el protolíber o el bilkhan. Y párale de contar, o sea, no había mucha variedad. Te atascabas de cosas. Yo me llegué a tomar hasta 100 pastillas de protolíber y eso porque me las regalaban. Pobre estómago, ¿no? Sí, sí. No, no, eran unos castigos. Héctor, le digo, sí, se echaba así el puño. Y aparte sus bombas. Fue famosísima, como subía de cosas. No, y luego lo que oía, un día escuché a Scott Wilson, un campeón de Estados Unidos, que se tomaba un kilo de huevos diarios. Un kilo, así este. Pues yo empecé con medio kilo. No, lo que pasa es que hoy por el internet, pues hay mucha información. O sea, ya todo el mundo lo saca. O sea, por internet. Y en ese tiempo, pues experimentábamos con nuestro propio cuerpo. Y unos daños terribles que nos hacían, unas tremendas diarreas por andar experimentando cosas que no. Sí, en cuanto a cómo aprendía uno también, y cómo se incrementó el hecho de que el físico fuera más aceptado, fue por las películas. Las películas americanas tuvieron mucho auge, y los jóvenes en ese tiempo queríamos parecernos a cierto héroe, y eso incitaba a entrenar. Sí, fue muy bueno. Y el éxito del fisiculturismo allá por 1982, aparte de las películas, fue el auge de las mujeres. Las mujeres, les vinieron a dar un extra, un boom a nuestro deporte. Porque anteriormente, estoy hablando de los años 80, 70 y tantos, pues eran puros hombres en los gimnasios. Eran como las cantinas. Era puro albur, puras groserías. Y a raíz de que entraron las mujeres en los clubes, en los gimnasios, como que se calmó y creció nuestro deporte gracias a ellas, gracias a las películas. Pero la mujer jugó una parte fundamental para que nuestro deporte se hiciera grande. Y fuera más aceptado y respetado, ¿no? Por tanto, pues que eras esto, que eras lo otro. No, pues me daba pena decir que hacía pesas, porque no te bajaban que eras maricón o que no sé, muchas cosas. Oiga, compadre, ¿y por qué habrán dicho eso? Nos vieron, ¿no? ¿Te recuerdas? Para mí, Dalí Serino, Alex Baez. Alex Baez, este... Chavos de... Ah, Santo Ramos. Santo Ramos. Y luego, Jorge Carrillo fue un ídolo también en los 80. Si alguien compitió duramente, pues conmigo, contra mí, pues Santo Ramos. Y ganó siete veces el Mr. México. Era un pasado de época también, Santo Ramos, por las rayas que traía. No, se pasaba, se pasaba. Me impresionó. Cuando el Mr. México ganó, pues ganó Santos. Por supuesto, ya después vinieron otros campeones como Alberto Martínez, que tuvo muy buen físico. Ganó un subcampeonato del mundo allá en Turquía. Y ya hay varios campeones. Alguien mencionó, hasta que recuerdo, dice, oye, ¿quién te parece el mejor físico de México? Y me lo preguntó como en el 87. Yo ya estaba retirado. Y le comenté, Neftalín. Y me dijo, para mí, primero, de físico completo y todo, definición, proporción, tamaño, Alberto Martínez. Y yo en ese tiempo no, realmente no conocía a Beto. Hasta después vi fotos y efectivamente, sí, sí, aceptaría que entre él y Neftalín estaban los mejores físicos. Para mí fue Polo Orea. Sí, yo también lo mismo. Lo he escrito en el Face totalmente, dándole un reconocimiento, un agradecimiento, mi cariño a Polo. Redacto cómo llegó él, cuando todavía no sabía yo que había ganado, atrás, bambalinas. Y llega corriendo y dice, ya te los chingaste, Carrillo. Hijo de qué mujer es. Y arriba estaba Palacios, pues ya, yo creo que esperando que también él ganara. Pero no, a mí me dijeron, sal, ahorita ya ganaste. Es una emoción muy carona. Lo que puede ser. Lo que pasa es que aquí, Carrillo, siempre lo he admirado. Es el físico más simétrico de todos los tiempos. Con mucha estética, mucha simetría. Es un físico tipo, como a nivel mundial, un Frank Saint. Frank Saint mexicano. Bueno, es mi concepto. Pues sí, varias gente me han apoyado en ese sentido. Y como he dicho, Gironda fue el que me guía por los artículos. Y sí, se decía, lo primero es estética y simetría. Y siempre me basé en eso. Podría usar más peso en Bench. Pero como él decía, se lo dijo a Jorge Rivero cuando fue a Estados Unidos. Le dijo, aquí no vas a hacer lo que tú quieres. Dejas de hacer pecho. Y vienes a hacer lo que yo te voy a decir. Si no te parece, vas a... Y que te vente un dinero y a Dios. Y no, pues sí. Era estética, no tanto el volumen. Vise Gironda era el gurú del físico en ese tiempo. Y Jorge Rivero pues entrenaba con él. Yo fui también... Bueno, soy amigo de Jorge Rivero. Entrenamos juntos en un gimnasio allá al Cherry, allá por Avenida Revolución. Sí, yo lo conocí en Avenida Universidad también. Lo veía y lo conocí. Dinámico. ¿Atlético? Sí, 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 recuerdo. Debo, iba a entrenar al Cherry junto con sus hijos. Sí, no. Por estética. No, pues él es el fundador. Aquí en México, él es el que ha organizado y ha ido incrementando el número de participantes. La calidad de los participantes. Está haciendo una súper labor. Es lo que yo he visto. Y no tenemos ningún patrocinador, nada, ¿eh? Siempre trabajando acá solos, pero le estamos echando todas las ganas. Órale, vamos hacia adelante. Bueno, yo traje Nava a México. Yo me afilié en el 2015. Anteriormente había existido algún representante de Nava a México, pero no hacía eventos. O sea, nomás era mi ya. Yo cuando agarré mi afilia a Nava, yo dije, voy a empezar a hacer eventos, voy a llevar a gente a los campeonatos mundiales, al Miss Universo. Y bueno, así surgió Nava, o sea, Nava Internacional, que es una organización la más antigua de su deporte. De ahí surgió el primer Miss Universo en 1948, que lo ganó Red Park, John Grimmel, todos esos campeones de esa época. Inclusive Arnold Schwarzenegger también salió de la Nava. Los Wader, jugadores de la IFBB, salieron de la Nava. Muchos campeones han sido de la Nava. La Nava es antiguo. Y es tradicional, la Nava, sus eventos, desde el principio fueron por estatura. Caso contrario de la IFBB, que es por peso. Pero gracias a la gente que tengo como presidentes de cada estado, hemos crecido, hemos crecido bastante. Y bueno, pues ahí vamos, paso a pasito. Sí, mi mayor ilusión fue siempre estar en el centro de atención de mi familia, en el sentido de logros. Jorge estudió esto, Jorge logró tal cosa, y era para mi familia. Pues cuando gané, pues fue el boom. Y hasta la fecha, después de casi 40 años, pues mi familia me sigue teniendo como yo siento. Para ellos igual. Mira, bueno, creo que a nosotros el auge de las mujeres. Cuando entró en las mujeres en los gimnasios, fue increíble porque, porque como estabas en tu momento, estabas mamadito y, pues, la verdad yo sí la gocé. Yo sí tuve muchas mujeres al principio, o sea, en mis tiempos. Y, pues, no sé, pues, fue una satisfacción. Inclusive yo estaba casado, pues, ahora sí me divorcié. Tanta mujer. Y bueno, yo creo que nosotros aprovechamos el tiempo. O sea, el boom, el auge. Antes, o sea, mira, yo me dedico a organizar eventos. Organizo muchos eventos y voy por todos lados. Pero creo que en nuestra época estaba muy dura la competencia, más reñida. Como, ¿será que porque competimos yo lo sentí así? O sea, a mí me encantaba estar arriba de la plataforma, luchando y petando. Y acá gozaba eso. No quiere decir que hoy, pues, sí, yo organizo muchos eventos y quiero que el atleta no sufra lo que nosotros sufrimos. Que el atleta se sienta apoyado. Por eso, nuestra organización los manda mucho al extranjero a que se internacionalicen, que vean la competencia con otros países. Y, bueno, ya hemos tenido éxito. Eso se trata de la constancia, el trabajo también como organizador de eventos. Sí, gracias al deporte, nosotros estamos en la jugada. Ya no como atleta, como campeón, pero seguimos promoviendo como jueces, como dentro de las mismas organizaciones. La vida sin retos, como decía Cicerón, un hombre sin proyectos inclina su frente al polvo. Entonces, no importa la edad, siempre adelante con algo. ¡Gracias!